Hola, hola, ¿cómo les va? Un placer que me pongan acompañar otra vez acá en esto que es los juegos gratis de Epic Games de esta semana. Esta semana están regalando dos, uno es el Industria y el otro es el Lisa Definitive Edition. Los dos van a estar gratis hasta el 2 de mayo a las 12 del mediodía hora argentina. Y la semana que viene, el 2 de mayo o el 9 de mayo, van a estar regalando el Orcs Must Die 3. Así que bueno, vamos a ver qué nos ofrecen estos dos juegos que está regalando hoy Epic Games. Entonces, tenemos Industria que vale 6 dólares y no tiene complementos, logros, absolutamente nada. Y vamos a ver qué nos ofrece el Lisa Definitive Edition, que bueno, acá no sé si se volvió qué carajo le pasó. Bueno, al parecer este juego tiene como otra perspectiva en la tienda, pero bueno, básicamente el lot incluye Lisa The Painful y Lisa The Joyful. O sea que estos dos son los que incluye el Lisa Definitive Edition y es gratis. Así que bueno, no tiene precio, así que nada, no sé si será free to play, pero bueno. Así que nada, esta semana, Industria y Lisa Definitive Edition. La semana que viene, Orcs Must Die 3. Así que nada, dejame en los comentarios si probaste estos dos juegos que están ahora en la Epic Store, que están regalando en este momento, si los probaste, si los jugaste y valen la pena, obviamente dejálo en los comentarios y nos estamos viendo en la próxima. Chao, cracks. Chao, cracks. Chao.